Y tú andas comiéndose su primera paleta solo. ¿Está rica? Sí, ¿está rica? A ver. Ay, se anda comiendo su primera paleta el solo. No, tú solito, así como Nano, mira. Eso, tú solito como Nano. ¿Está rica? ¿Deliciosa? Ay, se anda comiendo su primera paleta el helado, solito, él. No, con la mano, agárrala. Se está comiendo chupime la paleta el helado. Sin ayuda de mamá. Míralo, míralo. ¿Me miró? ¿Me miró? ¿Está mena? ¿Sí? ¿Te da sensación? ¿De frío? ¿Sí? Ay, qué bonito. Y pues la futura comadre nos llegó muy de nochecita y pues andábamos aquí en el chismecito un rato y preparando todo para el bautizo que era otro día. Una tecla o la de esa cyber, ¿cómo? ¿Cybertru? Con preciosa comadre. ¿Qué? Ay, cazón, ay, cazón. Para que recuerde que la marina lo cambió. Good job, Lía. Piesito. En mientras que se vaya con crouts, ¿no? Para que no le lastimen los... Porque le están piqui para los zapatos el cabrón. Pone las crouts, García. ¿Y esta? Esta ya, ya, porque luego hubiera calor, ahí va a estar llorando. Fájase, fájase la de esa abajo del chisme. Ahí no la voy a poner, ¿eh? Entonces póngase la de una vez, ahí, póngase la de una vez, ya. No sé. Ya nomás los zapatos. ¿Los zapatos de allá o también de una vez? Ah, no, esos sí. Pues yo creo que para que se vayan poniendo, ¿no? A ver, García, tríete los zapatos. Bueno, se los traigo ya. Está, manila, grábala a tu tía. Una mano, una manita. Eso, niña. Otra, otra, otra. Están lejos de la iglesia. No, 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 no. Uy, no. Deja, deja el zapato. Los zapatos están en mi bol. Espérate, espera, espera. Vámonos, dámonos, dámonos. Un favor. Un favor. Un favor. Debería poner zapatos una vez porque... Sí, es para los zapatos. Por eso, chingada, madre. Algo rapidito, práctico. Poquito, 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 poquito. Poquito, poquito. ¿Qué? Poquito. Tu niña te está peinando. Sí, poquito. Eso. Ay, qué guapo. Buen trabajo, Lian. Qué bonito. Se le come el pelo. Buen trabajo, Lian. La madre se va a hacer champús. Buen trabajo. Buen trabajo, mi amor. Buen trabajo. ¿Ves, Lian? Una caseta. Buen trabajo. Háganle puña para que se le... Lian, buen trabajo. Bravo. Buen trabajo. Un más. Buen trabajo. Buen trabajo, Lian. Bravo. Buen trabajo. Shoot. You 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 shoot. Sí, you shoot. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Ya nos vamos. Bye, bye. Ya nos vamos. Bye. Bye, bye. Vámonos. Bye, bye. Y ya agárralo y vámonos porque se no va a llorar. Ok. Bye, bye. Vámonos. Good job, Lian. Good job, papá. Vámonos. Bye, bye. Bye, bye. Good job. Bravo, Lian. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Cómo va, señor? Señor. Le van a tumbar los cuenitos, señor. No me tranquilo. Le van a tumbar los cuenitos. Sí, dile a la muchachona, muchachona. Güey, camina que me tumbe los cuenitos. Gracias por ver el video. Yo te bautizo en el nombre de tu Padre y en el Espíritu Santo. Amén. Ya, ¿no te sacaron mis camuquillas? ¿Sí? ¿Ya te tomaron mis perritos? ¿Qué sabros? Mucho gusto. ¿Qué vas a comer, Mia? ¿Qué vas a comer, Choné? ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a comer? te pade te pade te pade te pade la mano nos animamos nosotros te pade la mano te pade la mano te pade la mano agárrate yo vuelvo aca agarro la carne aca subo el asador y te doy para alla y cabemos en la nueva cabemos 6 en la nueva cabemos 6 ¿era bueno? déjalo toma tu pollo comadre con su hotel y el compadre esta suerte ya a quien? comadre comadre y chona ya no es chona la de la comadre esta buena? que pide usted? una garita pequeña y el compadre diga cheese si si bueno tío hey lian y el compadre es lo que de la comadre lo que tiene y el compadre lo que tiene 건�edio ¡Suscríbete! ¡Dasa! ¡Y ya va! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chon! ¡ münaaa! ¡La huevamonada andando! Hay dos caídos ¡B气다 dora! ¡Chao! ¡Chon! ¡ mig不要! ¡Membotate ! Y hay dos caídos ¿Por qué te atadoran? ¡Miren! ¡Vamos! ¿Tenemos que tomar el agua? ¿Puede mucho por eso? ¿Puede que estás de calor? ¿Puede que estás de calor? ¿Puede que estás de calor? ¡Miren! ¡Deja, papá! Y pues aquí ya estaba la carnita Vean, asadita Nos echamos unos taquitos de carnita asada Fue lo que comimos en el lago Y pues nos la pasamos bien a gusto Porque estaba haciendo un calorón, chicas Un calorón que estaba haciendo Y pues dijimos en el lago a gustito Vamos a bañar, a descansar Y a refrescarnos Y aquí pues con las comadruquis Ya andábamos haciendo titos Ya saben, las comadres le decían Lo que era la otra comadre Entonces pues ahí andábamos En el argüende del tito Todas las comadruquis Ahí vayan y siganos al tito Si les interesa ver el chisme De por aquel lado Y como las comadruquis ya se iban a San Francisco A otro día Entonces dijimos Pues hay que aprovechar el día al 100 Nos fuimos temprano al lago Y cuando llegamos Solo nos bañamos Nos cambiamos Y vámonos a Santa Mónica Vamos a mirulear la feria Andar allá Que los chiquillos se suban a los juegos Y pues disfrutar un ratito Porque como les digo Era un calorón Y pues este Dijimos a refrescarnos Porque pues Para estar aquí nomás Mirándonos las caras en la casa Como que no Vienen de paseo Pues vamos a sacarlos a pasear A la argüende Al mitote Ya saben La comadre Que le encanta andar De pata de perro Diría mi querida Y pues aquí ya andábamos Buscando estacionamiento No hallamos En donde ponernos Y decidimos Meternos a un parking Porque pues es más rápido Más rápido Más pronto Y no traíamos También como mucho tiempo Para andar buscando Parking en la calle Así que dijimos Vámonos al parking Para aprovechar El poquito tiempo Que traemos Porque pues Todos los juegos Los cierran a las 10.45 Y nosotros Llegamos como a las 8.30 Entonces pues Para aprovechar el tiempito Los niños se subieran A los juegos Y todo eso Todas las pipos Mami ya estamos Hola 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 Un osito Hola 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 1 minute 1 minute 2 minutos Ya no Ya no Eso Si Ay Vamos Aguanta 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 Vamos Coyo O si Ute Puedes Vamos 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 Sin puedo Vamos Codes Goser ¡Gracias! Y pues fue el único jugo al que se alcanzó a subir el enano chicas Ya andaban cerrando todo Pero bueno al menos se alcanzó un juguito A divertirse antes a poquito Pasamos por unos churros Porque ya saben que el gordito no perdona los churros de azúcar Y pues aquí andábamos con el enano El feliz de la vida Y ahora sí ya para casita A descansar Gracias por ver un videíto más Y no te olvides de darle like Y suscribirte si te gusta ver contenido de este tipo Vlogs, ya saben que recetitas Algunas veces nos quitamos los chumontrofios Les paso también maquillajes, cositas así Así que pues no olvides en suscribirte Y compartir con la comadruquis Que tú crees que le interese el chismorreo que armamos aquí Cada semanita Y todo empieza La rutina otra vez Me dejó estarônly ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.